Muchos me habéis preguntado que cuál es el mejor queso que no sea un ultraprocesado a la hora de comprar en un supermercado. Os explico lo básico. Los ingredientes que tiene que tener todo queso es leche, cuajo y fermento plásticos. Y poco más. Clurocárstico, pero vamos. Sal, pero lo básico es leche, cuajo y fermento plástico. Así que vamos a poner más ejemplos. Este sería queso de cabra. Tenemos aquí un ejemplo, el ventreo tierno, que fijaros los ingredientes son leche pasteurizada, cabra, oveja, sal, leche guisante, fermento plástico y cuajo. Lo tiene, no tiene nada más. Queso de proteína de arla, que más de lo mismo. Queso, cuajo y poquito más. Queso de arla, que miramos los ingredientes y más de lo mismo. Leche, fermento plástico y cuajo, no tiene nada más. Este sería un queso de los que debemos evitar. Vale, los tranchetes para fundir. Que fijaros los ingredientes que son queso, mantequilla, proteína de leche, lactosa, leche, sale y aquí un montón. Pues lo que son colorantes y conservantes. Entonces 321, 339. Como resumen, para que no te hagas mucho el lío, consume quesos de este tipo. Quienes así, en lonchas y evita lo que son los tranchetes. Y mira la etiqueta, que siempre tenga pues leche, cuajo y de conservantes poder ser el mínimo posible. Vale, todos estos serían una buena opción. Tenemos también light, vale, que tiene un poquito más de grasa, pero puede ser interesante tomar uno más con grasa. De todo tipo. Pasamos a los quesos de cuña, que aquí prácticamente todos serían una buena opción, vale. Vamos a coger uno, por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver. No, este no tiene etiqueta. Vale. Aquí, volvemos, lo mismo. Fermento elástico, sal, cuajo. Vale. Tiene algún conservante, pero vamos. Sobre todo son el tema de la corteza del queso.